Se tragó lo del reloj con el chip Está funcionando Ahí lo tienes, Joel Benítez De ahora en adelante vas a poder saber dónde está a cada momento ¿Y dónde le pusieron el rastreador? En su reloj Nos costó una pequeña fortuna, pero creo que vale la pena Solo te advierto que cuando encontremos a Sofía yo voy a decir qué hacer con ella, ¿está bien? No confío en ti Seguramente cuando la veas te vas a derretir y eres capaz hasta de pedirle perdón Cuando encontremos a Sofía yo voy a decir qué hacer con ella, ¿estamos? ¿Está bien, jefe? Ah, otra cosa Si algo le llega a pasar a mi hija Tú eres la responsable, nadie más ¿Por qué tendría que pasarle algo al hombre? No le va a pasar nada Nada Eso espero Tengo cita con los del sindicato Por favor, encárgate del gobernador de Jalisco, ¿quieres? ¿Estoy bien? Sí Sí, señor Joel 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 Just leave me alone, please I'm going to be by myself I understand, Joel, but you need No, you have to come You don't understand, you don't get it You know why? Because They haven't just told you That the person you're in love with Is the same person that killed your sister You don't get it No acabas de probar a la persona que más amabas, a la persona más importante en tu vida, que es... a mi hermana, Patrick. She was all I had. Está embarazada y no puedo hacer nada, no puedo hacer absolutamente nada. No, 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 you... Please, leave me alone. ¿Están seguros? Mantén me informado entonces. What? Who's that? Seems like Ernesto Martinez just went to San Antonio, Texas, to have a meeting with Irving Cummings. It's in Europe? Yeah, and I don't think they're just socializing, I guarantee you that. This is all connected to Sofia. I need to get to San Antonio as soon as possible. No, wait, Joe, hey, hey, you crazy? You cannot show up at a U.S. senator's home, okay? I'm not gonna authorize that. Diles que no te pedí permiso entonces. Los niños ya no deben de tardar en llegar, pero le puedo ofrecer un cafecito, una agüita mientras espera. Estoy bien. Pero venga, pásale. Y Elisa me decía que ustedes y ellas son primas. Sí, sí. Su abuela y mi abuela eran hermanas y, bueno, los criamos juntas a ella ya. Ah, pues es que como no se parecen en nada. ¿Y Elisa ya le mostró la casa donde van a vivir juntas? Justo. Háceles, chamacos. ¡Hola! Ay, ¿cómo te portaste? ¿Qué crees? La escuela está padrísima. ¿De verdad? Sí, y hay un equipo de natación que quiero entrar. ¿Será que me puedas comprar el traje de baño y la gorra? Ay, eso lo vemos luego, ¿va? Ok. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por traer a mi hija. Mucho gusto, soy Sofía. Hola, hola. Hola, hola. Miren, ¿cómo están? Aquí están sanos y salvos los chamacos. Qué bueno. Se quedan a cenar con nosotros, ¿verdad? Sí, ma, hay que quedarnos. María, hay que poner dos platos más en la mesa. La verdad es que no quiero molestar. Yo necesitaba hablar con Elisa. Pensé que venía con ustedes. ¿Se tardará mucho? Ah, pues, ¿te dijo dónde iba? No, no. No me dijo nada. ¿Quién sabe si va a tardar en llegar? Muy bien, doctorcito. Se portó usted muy bien. Ahora recuerde que lo tengo grabado, así que no vaya a ser ninguna estupidez. Mire, ya hice todo lo que me pidieron. Ahora, por favor, déjeme en paz. ¿Seguro? Usted sigase portando como Dios manda. Y usted y su familia van a estar bien. Lo vamos a estar vigilando, ya lo sabe. Cuídese. Aquí tienes, señora. Muchísimas gracias. De nada. Ahí llegó, mira. Prima. ¿Cómo estás? Yo creo que se siente mal. Voy a ir a verla, ¿puedo? Adelante. Permiso. Sí, 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 sí. Elisa, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Váyase de aquí. No quiero verla. ¿Cómo? No, llévese a su hija. No se le ocurra volver a acercarse a nosotros. ¿Por qué me dices eso que te hice? Por su culpa perdimos todo. Mi casa y el negocio que con tanto esfuerzo levantamos mi mamá y yo. Era el patrimonio de mis hijos. ¿Qué pasó con la panadería? La quemaron. Los hombres quemando a su esposo la quemaron. Quemaron todo. Se lo dijeron a mi mamá en su cara. Estaban buscando el disco ese que usted me dio. Casi matan a mi mamá creyendo que era yo. ¿Se está dando cuenta? No, usted no pensó en el problema en el que nos estaba metiendo a mí y a mis hijos. Si me hubiera dicho que era algo tan peligroso, no se lo hubiera aceptado. Fíjese. ¿Por qué me hizo eso? ¿Eh? Explícame. ¿Por qué no le importó ponernos en riesgo? Ándale. ¿Qué estará pasando ahí, no? ¿No viste cómo estaba lisa? Se veía mal, con ganas de llorar. Esa mujer tiene demasiados problemas, Andrés. Pero a ti te encanta ser la del héroe. Ya vamos a empezar a discutir. Tú sabes que a mí me gusta ayudar. Sí, sí, sí. A ti te gusta ayudar. Hoy por ellos, mañana por nosotros. Este cuento ya me lo sé de memoria, mi amor. ¿Hay algún problema? No.